El jugador ha estado con pareja de Jotas contra pareja de Reyes. El jugador ha estado con Jotas, daba 9-2 con dos picas, el jugador ha estado con Jotas, tiene una Jota de picas, vamos a ver la puerta, es el rey de picas, crío de Reyes, contra la pica, vamos a ver el River, es una ronda, por favor. Felicidades, todos siguen en premios. Gerardo María, por favor, a todos los jugadores que están en la mesa, vamos a entregar las bolsas.